El fantasma errante Es algo que yo viví años atrás cuando murió mi abuela, hablando de las abuelas, mi abuela materna Ella desde muy joven tuvo una afección cardíaca, tenía crecido el corazón y se le tapaban una de las válvulas Se estuvo tratando y todo y finalmente se la llevaron a México Yo soy originaria de Salamanca, Guanajuato Un saludo a todos los salmantinos que nos escuchan también Y decidieron llevársela a México al hospital 20 de noviembre a través del Issste Incluso mi mamá y yo nos fuimos a vivir con ella, fue todo un año Entonces fue una de las primeras operaciones a corazón abierto Y los doctores la tuvieron como tres meses ahí primero, muy grave que sí que no Y total que le daban seis meses de vida Tanto que nosotros nos quedamos a vivir ese año en México Para no estar yendo y viniendo a la ciudad de Salamanca Bueno, total que pasaron los años, mi abuelita se compuso Todo era dicha y felicidad Pero un buen día pues otra vez el corazón crecido y pues finalmente se la llevaron a Houston En ese tiempo pues era la moda de que toda la gente quería ir a operarse a Houston Y los doctores eran todos mexicanos Es lo curioso, ¿verdad? Que los doctores que operan en Houston la mayoría son muy reconocidos Pero son mexicanos y aquí no tienen donde operar y se los llevan para allá Así fue ¿Qué le vamos a hacer? Y total, sí Entonces, ay mi abuelita me está oyendo platicar su historia Entonces, se la llevaron a Houston, mi mamá y un tío Y pues allá duró casi un mes Y salió perfectamente bien de la operación Pero a ella le dolía el estómago y le dolía el estómago Y pues cuando la revisaron se dieron cuenta que estaba invadida de cáncer Finalmente, en ese mes que estuvo ahí internada murió Y pues en Estados Unidos pues usan unas técnicas de balsamamiento muy distintas aquí Bueno, en ese tiempo Y bueno, la trajeron en avión y todo, ¿no? Se llegó, se enterró Y a los cinco años Sí A los cinco años que la sacaron para que junto con mi abuelito Que ya había muerto también Los pudieran cremar ¿Cuál será la sorpresa Gina, Nacho, amigos? Que mi abuelita Bueno, en primer lugar, la gente, amigos cercanos y familiares Todo el mundo horrorizado ¿Por qué? Porque abrieron el ataúd De mi abuelita Silvia Aguilar Nárez, así se llamaba Y dijeron, ¡ay! le creció el cabello Le creció el cabello y las uñas Le creció el cabello y las uñas Y no, bueno, ya después pues se va uno enterando Que lo que pasa es que se recorre el cuero cabelludo El cráneo O sea, no el cráneo, sino el cuero cabelludo Y pues parece que te crece y las uñas igual Sí La carnita, vaya, que está alrededor de la uña Pues se recorre y también se ven las uñas, ¿no? Sí Y lo peor, mi Gina y Nacho Sí Pues mi abuelita momificada del estómago De todo normal, sus huesitos, todo Y mi abuelita momificada del estómago Su pancita, haz de cuenta que fuera una campechana Una cosa impresionante Y pues ya sabrán Un rezadero, un lloradero Y que como la abuela Y bueno Total que Ella estaba enterrada en el Panteón de la Cruz Para los que me escuchan de Salamanca o de aquí del estado Que conocen aquí Es un panteón que está a la salida a la ciudad de Valle de Santiago País de las Siete Luminarias Que también les tengo relato Muy padres Y en ese lugar ya van varias personas O iban varias personas hasta ese momento Que salían momificadas de partes Nosotros creemos Lo que pudimos investigar fue Que en parte fue por el embalsamamiento que hicieron en los Estados Unidos Y por lo que le pusieron Y en parte también por esta tierra que tenemos aquí Tan rica Tan Con tantos minerales Como ustedes platicaban en emisiones anteriores Sobre las momias Entonces bueno Finalmente para acabar el relato Pues ya se juntaron los huesitos en una sola caja El abuelo y la abuela Ya los llevaron a cremar Y ahora descansan en el templo de San Agustín Que es un ex convento precioso Que también tiene muchas historias Que ojalá pueda contarles Sí Porque ahí se aparece un monje Ajá Y ahora descansó en sus restos Con los de mi abuelo Descansan en paz En ese templo Pero fue una impresión Que de verdad Era entre Sorpresa Miedo Incognita No sé O sea Fue algo De llamar la atención Claro Por supuesto Bueno Disculpa mi ignorancia La verdad es que no estoy enterado ¿Es común abrir el ataúd para ver el cadáver Cuando se hacen este tipo de exhumaciones? Aquí está A los cinco años Supuestamente el cuerpo ya se deshizo Ajá Entonces Toda la familia Quería que Que sus restos descansaran En el En el templo de San Agustín Sí Entonces Sí En efecto se llega Lleva gente de salubridad Todo el mundo está Con tapabocas A cierta distancia Para que los olores Para que los Vapores Vapores Exactamente Salieran Te abren el ataúd Para poder sacar los huesos O sea Tiene que estar alguien dando fe Ajá De la familia Y todo Y se hace todo legalmente Y también sacaron en esa oportunidad A mi abuelo Ah ok A los dos Al mismo tiempo Sí Sí Estaba La abuela arriba Y el abuelo abajo Claro Sí Lo que se acostumbra Son como varios niveles Y ya sabrán que ahora Esos dos hoyitos Están listos Para el que nos toque Por allá Pues ojalá que falte Muchísimo Muchísimo Pero pues Aquí lo importante Es que Cremaron a tus dos abuelos Se fueron juntos Y ahora también están Sus cenizas En un sitio Especial Digamos que Ustedes lo escogieron Por lo especial Mira lo maravilloso Que les puede representar Este templo Este lugar Pero fíjate Gina Que ese hecho De la exhumación Yo creo que Es algo impresionante ¿No? No es como Reabrir la herida Si te quedas Con la impresión Que incluso Algunas personas Prefieren No ver A ese familiar Fallecido En el funeral Para quedarse Con la impresión De cómo era La persona viva Ahora imagínate Ver a tu familiar Cinco años después Encontrarte Que obviamente Ya no se parece En nada Pero si es una impresión Muy grande ¿No? Si si Necesitas tener agallas Y también un poco De morbo Porque no Incluso Espero prepararles Algo También uno de los relatos Ya sea para más adelante Pero alguien pasó Algo similar No de momificación Pero si que lo sacaron A Pablo Escobar Ese gran narcotraficante Tristemente célebre De Colombia Que lo exhumaron Para ver que si Fuera él Y estuvo ahí La familia Voy a buscarles algo Para que Todos los peludo Maníacos También sepan Que pues Esto pasa ¿No? Ok Pues claro que si Con muchísimo gusto Esas historias Que tu nos cuentas Siempre nos Nos tienen Con los pelos de punta Esto que nos acabas De narrar Estas expresiones Yo siento como que Ya lo comenté ¿No? O sea como Es como Reabrir una herida Que tal vez Tú ya pensabas Que había cicatrizado Pero volver a abrirlo Volver a verlo Los restos de mi viejita Y todo esto Pues Ay que dolor ¿No? Así es Así es Lo bueno Que bueno La mayoría de los mexicanos Tomamos la muerte También de una forma De distintas formas De distintas formas Sí Pues así es Gina Muchísimas gracias Ya lo sabes Estamos conectados A través de la tecnología Y pues próximamente Nuevamente nos Regalas una experiencia ¿No? Claro que sí Aquí en León Tienen su casa De verdad Vengan Los vamos a llevar A probar las guacamayas Las cebadinas Uf Hay muchas cosas Órale Me parece genial Muchísimas gracias Que estás muy bien Gina Redondo Desde León, Guanajuato José Luis Que por cierto Nos dice A mí díganme El lobo Que nos va a contar Una experiencia ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Buenas noches Perfecto amigo ¿Desde dónde nos escuchas? De aquí De El Tito General Oh muy bien ¿De qué delegación? Este Yo vivo en Álvaro Obregón Perfecto Esto se trata De cuando yo era niño Cuando Empecé a tener Ese tipo de experiencias Yo vivía Allí en Miscoac Por el rumbo de Miscoac En una casa muy grande En donde Yo llegué con mamá Ahí Desde Pequeñito Esa casa Me la dieron a cuidar Estaba muy grandísima Entonces No había luz Servicios Como agua tal Pero no había Los servicios En toda la casa Nada más había Pues este Los puertos vacíos De los grandes Que eran Desde como Los que hoy Están pequeños Que casi Los alcanzas Por la mano Al pecho Estos eran unos Cuertos enormes Entonces Yo vivía en esa casa Y nomás iba a trabajar Como tanto Yo no tenía acceso A radio Televisión Yo tengo 47 años Muy bien En ese tiempo Tenía yo como Entre 5 y 6 años Y nomás iba a trabajar Y yo la mayor parte Del tiempo Me la pasaba En la topea En el otro lado De la casa O sea En el traspatio Habían unos árboles Enormes Higos Misperos Pero la casa De la residente Dueña Era hasta el fondo Y como tal Era un común tipo Bosque Entonces En las noches Misperincha Con No sé si Con el mal Que yo Hacia el fondo De la casa Continua Que si veía Demonios Con cuernos Retorcidos Y me daba Mucho miedo Y me quedaba Del lado De la calle Pero cuando llegó Mamá Tocaron La casa No tenía Llave Yo tenía que pasar Un patio El patio De atrás Un pasillo Oscuro Y luego llegar Hacia la calle Y yo llegaba Corriendo Y llorando Porque sentía Que me Perseguían Se me erizaba El Escuero Como digamos Entonces yo llegaba Llorando Con mamá Le abría la puerta Llorando Y era noche Tras noche Entonces mi mamá Siempre nos llevaba A la amistad Y yo como niño Pues tampoco Lo tomaba En cuanto En cuenta No sabe quién Era Dios Yo nada más sabía Que nos lloraban A ese tipo De misa De religión Y ya Pero no sabía Ni tenía contactos Con nada Pero si veía Los demonios Y me daban miedo En la día no Pero en la noche sí Entonces Un día Un día agarré Un Lo que yo digo Que realmente Dios sí existe Porque Este En un Malcarcito Que tenía Mamá Que ¿Cómo se le puede llamar? Unas cruces De palma Todo lo recuerdo Con un ángel De la guarda Donde está Un puente Roto Y unos niños Que van a cruzar Y está el ángel Yo agarré esa palma Una noche Sin que nadie Me lo dijera No sé por qué Lo agarré Y me la subí A la azotea Cuando llegó Mi mamá A tocar Como si alguien Me hubiera dicho No sé qué Agarré la palma Y la puse Arriba de mi cabeza Y empecé A caminar Con una calma Crucé el pasillo Crucé todo eso Porque estaba oscuro No teníamos luz O sea Había luz en las casas Pero nosotros no Y llegué siempre Ya después de que utilicé La palma en la cabeza Me sentí protegido No me sentí Que me corretearan Llegaba con mamá Tranquilo Le abría la puerta Y si continuamente Llega diario 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 Entonces yo Este tema Le llamo así como que Bueno Dios Si existe Yo no tenía contacto Con nada Ni con radio Ni con revistas Ni con nada De 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 Quien se tratara De quien eran Los demonios Ya cuando Después de Leí películas Y todo eso O sea Me desapegan a la realidad Que realmente Si existen las cosas Si existe el diablo Y también existe Dios Claro Entonces yo Ese es mi relato Que yo quería contar Para iniciar Y así empecé a caminar Y eso me protegió Ahí me di cuenta Fue intuición ¿No? Intuición Lo que sea Pero era un niño O sea yo no lo tenía Por qué hacer Porque decía Ay esto me va a proteger ¿No? Simplemente era un niño Y no sabía Que era lo que tenía que hacer No sé si alguien Bueno ahora que sé Que existen los fantasmas Que existen las cosas Y que este Me he dado cuenta De muchas cosas Alguien me la puso Alguien me dijo Pero No fui yo Yo digo que fue el angelito Me la puso arriba Y con eso me protegió Pero Para todo Para siempre Para siempre Porque Yo me dedico Al transporte público Sí Entonces Eso me han protegido Demasiado Entonces Existe Dios De verdad José Luis Ahora que ya te animaste En esta ocasión Ya sabes que cuando lo decidas Más adelante Vamos a estar comunicándonos Contigo Cuando tú nos digas Para que sigas contando Esas experiencias Después de la primera vez Uno ya entra en confianza Y entonces seguramente Vas a querer volver a platicar De estos momentos Sobrenaturales Que viviste Me parece bien Yo quiero participar Con mucha gusto Que pases excelente noche José Luis Igualmente Que Dios Me lo bendiga a ustedes Igualmente para ti Gracias Gracias Nos quieres compartir Algo que has vivido Y que es digno De contarse En esta emisión ¿De qué se trata? Bueno Se trata De algo Que le sucedió A mis abuelos Hace muchos años Allá en Mexicali Mi abuela Antes de morir Yo estuve con ella En sus De sus últimas horas Y pues como para Entretenerse Ella me platicaba Pues cosas Que ella vivía Cuando era joven Entonces me platicaron Que como una vez Mi abuelo se fue a trabajar A los Estados Unidos Allá en Los Ángeles California Pues ellos se trasladaron A radicar En la ciudad de Mexicali Ok Entonces Dicen que tenían A mi mamá chiquita Y a una de mis tías Pues mi mamá Es la mayor De los segundos hijos Que tuvieron Mis abuelos Porque los Primeros hijos Se les murieron Llevó un tornado Porque se fueron A trabajar a Kansas Sí Y ahí se les murieron En Estados Unidos Y los otros Los otros hijos En un terremoto Que hubo en la ciudad De México Se abrió la tierra Y se los comió Ajá Y pues volvieron A escarbar Para encontrar sus cuerpos Y fueron Y los enterraron A su lugar de origen Que era Guanajuato Sí Y mi mamá Pues ya es como Que la tercera generación De hijos Mi mamá Es la más grande Y de ahí Le siguió otra tía mía Que se llama Alicia Antes de que continúes Me parece increíble Eso que nos estás narrando De que murieron tus familiares Por un tornado Pocas veces puede uno comentar eso Obviamente Allá en Estados Unidos Es otra cosa ¿No? Porque allá Sí que les llegan Muchos Muchos fenómenos Sobrenaturales Y muchos meteoros naturales ¿No? Desde luego también Y entonces Ellos quedaron como sepultados Y los encontraron Este no Se los llevó el tornado Y los encontraron Pero muchos kilómetros O sea Muy muy adelante Millas Allá les dicen millas Muchas millas Y días después De que pasó el tornado Sí Guau Qué tremendo amigo ¿Y luego? Bueno Pues este Ellos murieron Y murieron La segunda camada En el terremoto En la Ciudad de México No sé Qué terremoto sería Pero es de Antes de los cincuenta Porque pues ya Mi mamá nació Por los sesentas Bueno Entonces les platicaban Pues mis papás Mis abuelitos Y mi mamá Y mi tía Se fueron a vivir Ahí a Mexicali Porque mi abuelo Vivió un trabajo En Los Ángeles California Sí Entonces él iba Y venía Este a Estados Unidos Sí Y pues ellos Vivieron ahí En Mexicali Como que a las orillas De la ciudad Me platicó Mi abuelita Que a ellos Les llegaron Pláticas De que tuvieran cuidado Porque había brujas Sí Mi abuelita Tenía chiquita A mi mamá Y a mi tía Pues la tenía bebé O sea Le daba de amamantar Entonces ellos Pues estaban viviendo En una casa Que las láminas Eran de Pues de Lámina De Alberto Pero era de Dos aguas Y todo lo demás Era de madera Porque en el norte Del país Se acostumbra Que las casas Son de madera Sí Sobre todo Las que están En la zona fronteriza Cerca a los Estados Unidos Sí, sí Bueno Mi abuelita Me platicaba Antes Pues cuando Ya ella Que estaba casi Ya para morir Que pues Esas cosas Existían Y me dijo Que pues Efectivamente La bruja Se paraba Arriba del techo Porque ellas Escuchaban Como la bruja Se paraba Y empezaba A caminar Entonces Pues no sé Si ustedes Conocen Las láminas De Alberto Sí, claro Y se escucha Cuando algo pesado Camina Sí Inclusive Dice mi abuelita Que más de tres veces Se rompieron Las láminas Y mi abuelo Las tuvo que cambiar Y poner otras Nuevas ¿Por el peso? Por el peso De lo que Se subía arriba Entonces Bueno Pues mi abuelita Ella Siempre ha sido Cristiana Siempre fue cristiana Ella Pues no No creía mucho En esas situaciones Sí Hasta que vivió ahí Y dice Que pues Ella tuvo que Conseguir Pues ya saben Los remedios caseros Contra las brujas Que abre las tijeras Que el ajo Que salecita En la orilla De las ventanas Y pues mi abuela Preguntándole a vecinos ¿Verdad? De que pues Que puedo hacer Porque me molesta Habló con mi abuelito Y dice Oye ya no quiero Que te vayas Porque las brujas Vienen Y se quieren chupar A las niñas Ajá Entonces estaba Estaba rascando El techo Para quererse meter Adentro Pues obviamente A tomar A las niñas Ajá Y mi abuelita Pues se puso a orar Abrió la biblia Y mi abuelo Se salió afuera Y lo que hizo Y lo que hizo mi abuelo Es decirle Un montón De majaderías A la cosa Que estaba arriba Sí Mi abuelita Platica Que la bruja Se bajó Ahí donde estaba Mi abuelo Sí Y que Caminó Hacia afuera Del terreno Donde ellos estaban Y se fue Entonces Al día siguiente A los vecinos Se les muere Su niño Un niño Como de cuatro años Sí Entonces mis abuelos Pues van a dar El pésame Y todo Y mi abuela Les pregunta Pues de qué Se murió el niño Entonces Los vecinos Le dicen A mis abuelitos Lo que pasa Es que anoche Pues se lo chupó La bruja Y mi abuelita Dice Pero cómo Dice sí Entonces El niño Estando en el cajoncito Los papás Le abrieron La boquita Ya ve que Cuando mueren Los niños Pues el cuerpo Se hace duro Sí Entonces le abrieron La boca Así a fuerzas Y vieron Que la lengüita Tenía dos Como dos orificios El doctor del pueblo Dice mi abuelita Que el doctor De Ida Mexicali Pues no No daba crédito Que el niño Se había muerto Porque le había chupado La bruja Sino que Determinó Que se murió Por desangramiento ¿Por desangramiento? Sí Por desangramiento Ajá ¿Y dónde estaba la sangre? ¿No había huella o sí? No había huella No había manchas Pues así quedó ¿No? Entonces el doctor Así lo determinó Y bueno Pues ellos Técnicamente Tienen que Pues poner una justificación De la muerte De alguien Sí Pero todo el pueblo Sabía que era por la bruja Ajá Entonces Después de la muerte Del niño Pasó un año En que la bruja No se No se manifestaba En todo En toda esa área Hasta que vuelve Entonces mi abuelita Pues fue tanto Su desesperación Que en una ida De mi abuelo A Los Ángeles Sí Pues mi abuelita Agarró sus cosas Agarró a sus hijas Se subió al tren Porque en aquel tiempo Era tren Tomó un boleto Llega mi abuelita Y mi abuelita Ya tenía una semana En la Ciudad de México Sí Obviamente Mi abuelo Toma el tren A la Ciudad de México Pero No sé cómo estarían Aquellos años Las corridas De los trenes Que nomás creo que salía Una vez por semana O no sé Algo así Ok Y mi abuelito Toma ese tren Dice mi abuelito Que la bruja Iba Hacía cuenta Que iba el tren Caminando Y la bruja arriba ¿Trepada en el tren? Trepada en el tren No hay ni... Trepada en el tren Oye Qué tremendo Los estaba siguiendo O sea Ya traía algo Contra la familia Sí Los estaba siguiendo Entonces Ya hasta que llegaron Creo que a A Guanajuato Ajá Ya mi abuelito Dejó de ver La bruja O sea Ya la dejó de sentir Y todo Sí Llega a México Mi abuelo Y lo primero que hacen Es pues Mi abuelita Era cristiana Pero mi abuelito No Entonces mi abuelito Lo primero que hace Es llevarse a mi A mi mamá Y a su otra hija Escondidas de mi abuelita A una iglesia católica Bautizarla Sí Entonces mi abuelito Las bautiza Escondidas de mi abuelita Y pues Se hace un tremendo problema Porque pues O sea Mi abuelita le dice Cómo lo hiciste Sin permiso Porque te las llevaste Sí Entonces bueno Ya las bautizan Y todo Y pues Dice mi abuelito Convence a mi abuelita Pues vamos a regresarnos Porque yo no puedo perder Mi trabajo Me están Me están mandando Este Telegramas De que me regrese Porque pues Pues no hay otra persona Que haga lo que yo hago Pues bueno Bueno mi abuelo Para empezar Pues era Era abogado Era abogado Entonces este Me imagino que él trabajaba Como en De traductor jurídico O algo relacionado Con su Con su profesión Sí Porque pues en ese tiempo Dice mi abuelo Que era muy difícil Que alguien hablara inglés Y pues supiera Tuviera la licenciatura Y tuviera el conocimiento De ambas De las leyes de México De las leyes de Norteamérica Claro Mi abuelita la convence Mi abuelo Y se la lleva Pero para esto Ya no se vuelven A la misma casa Se van a un rancho Sí Entonces mi abuela No estaba a gusto Porque decía Si en la ciudad Que era la ciudad La cosa esa Nos molestaba Pues con mayor razón En un rancho Claro Pues resulta que En un rancho Pues había gente O sea No estaba solo Vivían pues los trabajadores Y gente ahí en el rancho Sí Y a mi abuelita Le cuidaban Pues las niñas O sea Lo que era mi mamá Y mi tía Ajá Entonces la señora Que se las cuidaba Le dice a mi abuelita Oiga Ustedes no son los que vivían En tal parte Cerca de Mexicali O sea Donde una bruja Mató a un niño Mira nada más Hace algunos tiempos Mi abuelita le dice Sí Entonces la señora Le dice a mi abuelita Pues tenga cuidado Porque Este Esa bruja Pues no suelta A los niños O sea A los que escogen A los que se llevan O sea Fue lo que El comentario Que le hizo la señora A mi abuelita Entonces mi abuelita Pues no soltaba A sus hijas O sea Lo que es mi mamá Y mi tía Para nada Sí Para nada Y dice mi abuelita Bueno me platicaba Que un día Ellos caminando En el campo Ven a lo lejos Una señora Con madera Con leña Atrás en la espalda Cargándola Sí Cargándola Que venía caminando Que ya que se ve Iban acercando Porque pues Mi abuelita Salía en las tardes A caminar Con mi mamá Y con mi tía Aburridas en un rancho Pues es que hacían Ir a caminar Y ver Pues en una de esas Vieron una viejecita Que venía en el mismo Camino de ellas Entonces ellas Ya iban Regreso al rancho Y la viejita Traía madera Entonces cuando se Acercan a la viejita Pues mi abuelita La saluda Y le dice Buenas tardes señora Entonces la señora Tenía la cabeza Agachada En cuanto Mi mamá Y mi tía También le dan El saludo Buenas tardes La viejita Levanta la cabeza Entonces mi abuelita Dice que le dio Los ojos Así como Con lunte Adentro de la iris Le salían chispitas Y que La viejita Pues Le sonrió Entonces Mi abuelita Dice que Ella se quedó En O sea como Estatuas Sin poderse mover Y que ya Fue de que Mi mamá Y la otra niña Chiquita La jalaron A mi abuelita Y a mi abuelita Reaccionó Y para cuando Mi abuelita Reaccionó La viejita Ya quería Agarrar A mi tía Que era La más chica Pero mi abuelita La abrazó Y la cargó Y a mi mamá La agarró De la mano Entonces Mi abuelita Le dijo A la viejita Dijo Mire señora A mis hijas Nadie dejo Que las toque Mucho menos Alguien como usted Este Y ándese Con cuidado Porque yo Creo en Dios Y este día Yo voy a hacer Oración Para que todas Las personas Como usted No le hagan daño A los demás Entonces Resulta que dice Mi abuelita Que la viejita Le siguió caminando Y en cuanto Pues caminó Unos 20 metros Voltearon a ver Atrás del camino Y que ella Vio como La viejita Se hizo Se hizo Como un ave No 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 Ella no especifica Si guajolote Sí Buitre Pero ella dice Que un ave grande Y que vieron Como la Emprendió Vuelo O sea Como se Como se levantó Pero que Que como estaban Los rayos del sol O sea Que donde Y volaba La cosa esa Como que Cuando Se quema un papel O algo No sé si han visto Que se hace como Rojito Y así se le hacían Las alas Y se veía Como se iba Desprendiendo Pedacitos De Pues De que se quemaba Sí Entonces dice Mi abuelita Que ella se regresó Al rancho Se encerró Y que hasta que No llegó mi abuelo Abrieron Que de hecho Batallaron Para que comieran Porque no querían salir O sea No querían salir Para afuera Sí Y bueno Pues dice mi abuelito Que Yo le preguntaba ¿Verdad abuelito? ¿Esto es cierto Lo que está diciendo mi abuelito? No Sí Sí es cierto Y me decía mi abuelito Que la única solución Que era yo Para esa situación Que vivieron Era pues Cambiarse O sea De ciudad Irse a vivir Irse a vivir Otra ciudad Sí Cuentan Cuentan Personas Conocidos De la familia Que hasta la fecha Existe esa bruja Mira Y eso ya habrán Pasado como ¿Cuántos años? No pues Imagínese Mi mamá ya tiene Sesenta y tantos Años de edad Ajá Y esta mujer Sigue viva Por arte Por arte de magia ¿No? Más bien Pues sí Sí Y mi abuelita Me decía Que cuando yo anduviera Solo Que yo anduviera En otros lugares Que yo me encomendara A Dios Que fuera lo primero Que hiciera Y que pues Si yo llegaba a ver Una cosa de esas Que no anduviera Agarrando amuletos Ni cosas de esas Dijo ya Tú tienes que creer En Dios Porque Esas cosas No pueden hacer Nada en contra de Dios Sí Entonces a mí Me dieron ganas De platicarlo Para que otra gente Lo conozca Y sepan que pues A lo largo De las generaciones Siguen apareciendo Estos entes Estas cosas No Y te lo agradecemos Muchísimo Eddie Porque sabes que Yo me estremecí Al escucharte Y tú dejaste Evidente El amor De tu abuelita Que sin estar Seguros De que esa mujer Era la bruja El amor La impulsó A decirle ¿Sabes qué? Con los niños No te metas Con nosotros Nadie se mete O sea Encararla ¿No? Sí Y algo pues Que me dejó Impactado A mí Este relato Mi abuelita Es que me dijo Una bruja La puedes reconocer Sí Por sus ojos Las brujas Tienen los ojos Diferentes Adentro Tienen como Una chispita roja Ajá Y créanme Y créanme Que he conocido A varias personas Con ese tipo De miradas Sí Dicen que los ojos Son la ventana Del alma Entonces Puede ser Pero no es México Los he visto En otras partes Del mundo Pero yo sé Que son eso Sí Oye Eddie Y esta sabiduría De los abuelos Y las abuelas ¿No? Que bien que saben Algunas características Que nadie las enseña Más que la vida misma Sí Y cómo nos pueden ir Transmitiendo esta información Sí porque pues esas cosas No vienen en los libros No vienen No De esas cosas No se habla en las universidades No Mucho menos en la iglesia Pero sí Este pues Son cosas que la vida Nos va enseñando A lo largo del tiempo Y que pasan Lo queramos nosotros Y que pasan y que son reales Sí Así es No se quiera o no Ahí suceden Y ocurren Muy frecuentemente Tal vez más De lo que nos pudiéramos imaginar Eddie Muchísimas gracias Tu relato me proyectó A esos pasajes De Pedro Páramo ¿No? Vamos Yo me fui con la imaginación A un sitio Así muy desolado Y ver de repente A la viejita caminando Cargando la leña Cargando Beto A saber qué Y aproximarse Hacia ustedes Pero a lo mejor Lo único que estaba haciendo Era medirle más o menos Cómo iban Tu mamá y tu abuelita En qué plan iba ¿No? De hecho Y qué bueno Qué bueno que nos lo platicas Puedo mandar un saludo Adelante A un amigo A un amigazo Que tengo allá por Soto La Marina Se llama Tito Hinojosa Nos está escuchando En este momento Y un saludo Para toda la gente De Soto La Marina Que tengan muy buenas noches Y espero que Su programa Se siga escuchando Gracias amigo Que descanses Aquí ya tenemos A Javier Que nos quiere contar Una experiencia ¿Cómo estás Javier? Hola muy buenas noches A todos ¿Cómo están? ¿Listos para ya escucharte Y que quieras compartir Con los peludomaniacos Algo espeluznante ¿Así es? Sí De hecho Bueno Primero que nada Muchas gracias Por la llamada Siempre los intento escuchar Y está muy Muy padre Su programa Muchísimas gracias Javier Hace unos días Les marqué Para contarles Unas cosas Que pasaban En una casa En Ciudad Azteca Digo Quedaron muchas Anécdotas Por contarles Y ahorita Que tengo un tiempito Dije pues les voy a contar Otra vez Una que otra Que me acuerdo Son demasiadas Faltaron Faltaron como que detalles ¿No? Sí, ok Yo había escuchado De gente Que ve No sé cómo se llaman Ustedes Deben de saber Un poco más Al respecto De lo que hablo Les voy a contar Un poco En esta casa Hay unas, dos, tres Cuatro habitaciones En la parte de arriba Por lo general Siempre En las noches Todos estamos abajo O estábamos Porque ya la casa Pues no está habitada Estábamos abajo En las noches Porque llegábamos De trabajar Y charala En la parte de arriba Hay cuatro cuartos Uno de ellos Está al fondo Que es el de mi mamá Está hasta el fondo Al lado hay un baño Y enfrente Está otro cuarto Que es el de mi herman O era el de mi herman Yo en ese momento Estaba en la cocina Estábamos sirviendo De cenar Jamás vi a mi mamá Abajo Nunca la vi abajo Yo pensaba En ese momento Yo creía Que estaba arriba Voy al cuarto De mi hermano Pero exactamente Enfrente del cuarto De mi hermano Está el cuarto De mi mamá O sea que Forzosamente Tengo que entrever La vista periférica Que tenemos Puedes ver el cuarto De mi mamá Y puedes ver Las cosas Que a lo mejor Están ahí Yo entré Al cuarto De mi hermano Pero dije No Tienes que preguntar Unas cosas A mi mamá Y le pregunté Referente a un sobrino Oye ¿Dónde está Marquito? Mi mamá Estaba sentada En su cama Le dijo Oye Marquito ¿Dónde está? Se los prometo Que me contestó Se fue con su tía Le dijo Oye pero está lloviendo Le pusiste chamarra Porque el niño Se enferma mucho Le pusiste chamarra Porque está súper lloviendo No se vaya A enfermar Sí, sí No te preocupes Ya le puse su chamarra Y todo va a estar ahí Ah ok Perfecto Se los prometo Que me metí El corte Mi hermano Le preguntó Unas cosas Volví a salir A la cocina Porque traía un plato Yo que me había servido De comer Lo dejé En el lavadero De la cocina Y él se ve Como mi mamá Va subiendo A las escaleras De abajo De la planta Abajo De la sala Escuche como Es que tenemos Haz de cuenta Te explico brevemente Son dos Son como dos Como dos pequeños departamentos En esta casa Donde abajo Como es como Una pequeña cocineta Y arriba Tenemos como una parrillita Para ya no bajar Y calentar Yo estaba En la parte de arriba Y veo como Mi mamá Va subiendo Por las escaleras Jamás le pregunto Por qué bajó Nunca Te lo juro Que jamás pregunto Qué está haciendo Abajo Nunca Pero esa vez Se me ocurrió decirle ¿Por qué bajaste? ¿Se te ha oído algo? Me dijo ¿De qué hablas? Pues ¿Para qué bajaste? Si estabas aquí arriba Y ya te ibas a acostar ¿No? Dice No Baje a ver a Marquito ¿Cómo? Dije Si es que Marquito No se quiere subir Ya lo quiero venir a dormir Dije No que se había ido con mi hija No ya se fue hace rato Ya regresó Dije ¿Cómo? O sea no ¿Cómo? ¿Tú estabas aquí? No Iván Yo estoy acá abajo Mi papá casualmente Estaba en la parte de arriba Sí En el ejercicio Y le pregunté Oye a ver ¿Tú me escuchaste papá Que yo estaba hablando con alguien? Me dice No Yo estoy aquí Yo no jamás Te escuché Dije No es que no es posible No es posible Yo te vi Aquí arriba Tú me hablaste Yo te vi Yo te estaba viendo así de frente Y tú me dijiste Me dice mi mamá No No Iván Yo te juro por Dios Que mi mamá nunca miente Yo te juro por Dios Que no Iván Yo estaba abajo Marquito no se quiere subir Dicho y hecho A los tres minutos Va subiendo Marquito Y yo Me dice Yo no subí Te juro que en ese momento Como que todo se me vino abajo Me fui a meter al cuarto Y me puse a pensar Regresé con mi mamá Y le dije Me juras Me juras Que no estabas aquí No Iván No yo todo el tiempo estaba abajo No tengo por qué Y tiene razón Ella no sube Hasta que ya se va a acostar Hasta que el niño Se acuesta con ella Y hasta ahí Se acabó el día Para ella No sé qué saben al respecto Por qué Se puede manifestar Una persona En dos Al mismo tiempo Digo Mi mamá estaba abajo Yo vi a esta persona Que se los prometo Que era mi mamá Pero ella dice que no Y había escuchado A varias personas Que dicen lo mismo Que vieron a Julián Cuando no estaba ahí Esto se le conoce Como bilocación Una persona Que es vista En dos lugares Obviamente no es posible Estar en dos sitios Al mismo tiempo Sin embargo Conocidos Familiares Amigos Dicen Es que yo te vi Estabas vestida De tal o cual manera Y eras tú Dicen No, no puede ser posible Si yo estaba Al otro lado Digamos de la ciudad O en este caso Como tu mamá Y resulta que dicen No, es que yo De veras Que no No pude haber estado Porque estaba Allá abajo Entonces Este fenómeno Es una situación Sobrenatural Que tiene ese nombre Bilocación Exactamente Y esto Bueno No se sabe Por qué se produce Lo que sí es cierto Es que hay personas Que han sido vistos En dos lugares Diferentes Es más Muy distantes En este caso Pues fue la misma casa Pero Ha habido gente Que está Digamos Aquí en el Estado de México Y lo vieron En su trabajo Al mismo tiempo O Al revés ¿No? Porque aquí no es el Estado de México Aquí es el CDMX Exacto Pero lo vieron ¿No? O sea El ejemplo es ese Así que Pues no sabemos Por qué se produce Ese fenómeno Pero sí se llega A dar Y es muy raro Esto que te ocurrió A lo mejor A lo mejor simplemente Estaban jugando contigo Amigo A lo mejor Sí Fíjate Digo Yo le creía A mi mamá Igual Pero No sé A veces Pasan cosas Muy raras Que te quedas Como de ¿Qué pasó aquí? ¿No? Claro Definitivamente Pues Javier Tenemos pendiente Hay una visita contigo A esta casa Que sí Nos escribieron Personas Que nos dijeron Yo conozco Más o menos La zona Por ese lugar Del panteón Algunos Incluso nos dijeron Que sí saben De situaciones Que se han presentado De visitar Este sitio Que tú nos decías Entonces Próximamente Vamos a estar En contacto contigo Ya lo platicamos Con nuestros colaboradores Falta definir Fechas Y por supuesto Que nos ponemos En contacto Para ponernos de acuerdo Sí, yo Con gusto Los recibimos acá Cuídate mucho Buenas noches a todos Muchísimas gracias Javier Hola Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Soy Jesús Alberto De aquí De Huejutla Hidalgo La perla De las huastecas Ay Nos da muchísimo gusto Saludarte Y también Es un gusto Para mí también Gina y Nacho La verdad Yo soy una persona De las que Pues Le encanta Lo Lo paranormal El terror Cosas así Y créanme que a veces Uno piensa Piensa en lo positivo Pero a veces Le suceden más cosas Negativas Y pues de alguna De otra manera Pues experiencias Que hemos ido viviendo A lo largo De nuestra Pues de nuestra vida Así es Y pues la verdad Aquí en En su casa Su humilde casa Aquí en Huejutla Pues En algún momento Pues sí Han vivido Varios Casitos así Un poquito Pues paranormales Porque pues en mi recámara La cual ya no habito Yo desde hace mucho tiempo Vengo hablando De unos 3-4 años Pues me sucedieron Algunos así Unos sucesos Pues yo a veces Trabajo hasta muy noche Porque pues así Me lo encargan ¿Verdad? En el trabajo Yo soy maestro Ok Pero pues prácticamente A veces me pongo A planear en la noche O me pongo a hacer cosas Y soy muy susceptible A los sonidos Y a escuchar cosas Y una noche Que estaba yo En esa recámara Pues pues Todo estaba tranquilo Y de repente Algo Algo Yo La recámara Está en el segundo piso No hay ni árboles No hay nada A un lado De la ventana Y se oyó Como si alguien Tallara el vidrio Como si fueran Unas uñas Muchas Yo pensé Digo Ha de ser un pájaro ¿No? Porque a veces Los pájaros Por equivocación Se estrellan En los cristales Pero Me asumo Y pues no No era nada Me volví a poner A trabajar La segunda vez En ese mismo momento Cuando Escuché el de ese Yo ya tenía abierta La cortina Y ya estaba viendo Hacia 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 la ventana Y no era nada Pero se oían Como unas garras Así como las tallaban Y en ese momento Tenía un rosario Yo bendito Que me habían regalado Mis papás Se destruyó Se desboronó Por completo Fue un momento En que Ahorita lo estoy contando Y se me está poniendo Chinita la piel Y este Y al momento Así Escuché un lamento No sé Si fue un lamento De De alguien Así Quejándose Pero la verdad Se escuchó Tan fuerte Que Soy Dije Soy valiente Pero ese día Si se me arrugó Hasta el alma Y me paré Me paré huyendo Yo vivo En la casa De mis padres Todavía Me paré huyendo Tengo que En ese tiempo Yo tenía 25 26 años Me paré huyendo Y me fui a Acostar a los pies De mis papás Literal Mis papás Bien así Sorprendidos Me vieron temblando Y pues De De Así De Tan desesperado Que estaba Pues es prácticamente Yo A mi mamá Le dije Es que Me espantaron O Hay alguien En mi cuarto Tallaron el vidrio ¿Cómo crees? O sea Mi mamá También Susceptible A no A no Hacerme más Este Pues más Apegado El miedo ¿No? Claro Y de ahí En lo Consecuente Las noches Seguidas Y posteriores Pues prácticamente Era de que Tocaban la ventana Tocaban El Clóset Se Escuchaba Algo En el Ambiente En ese cuarto Sí ¿Qué hubo? En el ambiente O sea Es algo así Muy 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 Este Amigo Es que ahí Se cortó un poquito La llamada Donde nos estabas diciendo Que en el ambiente ¿Qué? Es Es El ambiente En el cuarto Es muy 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 pesado Muy No sé cómo No es para evitarlo En la noche Yo siento que no 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 Es Es muy Muy Tan pesado Que yo le comento Le comento a ustedes Que tengo a mi hermana Igual Y una noche Se quedó en ese cuarto Sí Y ella en la noche Soñó Y sintió Que había unas veladoras negras Alrededor De la cama Sí Es algo así Que cuando ella me lo contó Me sorprendió bastante Porque digo Veladoras negras No sé cómo ¿No? Es algo así De que Consecuentemente Si ya alguien va Y se queda en ese cuarto O es algo Que le sucede En el momento Sí O O lo tocan O oye O sueña feo Quiero comentarles De que Toda la casa Pues el Un sacerdote Ya vino Ya hizo su ritual De Pues de Bendecir ¿No? Sí Pero constantemente Esa recámara No es habitable En la noche ¿De plano? Te puedo decir Que puedo Puedes Puedes entrar En el día Pero pues no vas a sentir nada Sí Nomás sacarla O alguno Que hay algún objeto Que guardes Pero no O sea Ok Es muy tenebroso De día Tal vez puedes entrar Pero en la noche Insoportable Así es La verdad Es muy pesado El ambiente Y solamente Es en la habitación Creanme Igual Hubo un momento En el que Después de que Abandoné la habitación Yo ahora duermo En otro lado Y a veces Mi mamá Pues Tiente ¿No? O sea Hay vibras Que a veces Unos agarran En el camino En el mismo trabajo Sí Y pues hubo una ocasión De que pues Cuando yo estaba durmiendo Pues sentí Esa 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 Ansiedad ¿No? De despertarme En la madrugada Y fue lo que Les comenté Hace unos Unas 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 Podría que decir Hace unos días Sabados Y que pues El olor Que expedía Yo era Muy así Muy Podrido Muy No sé cómo Algo así Como si se hubiera Como si me hubiera Quedido en un Pozo De excremento De cosas así Podridas Y la verdad Sí Me causó Mucha Impresión Porque digo Uno se baña ¿No? En las noches En las mañanas Y todo Pero pues Despertar Yo Y creo Que soy muy sincero Y le estoy muy sincero A todos los que Están escuchando De que a veces Uno a las dos Y media O tres de la mañana De la nada Pues uno se despierta Y es esa sensación De que alguien Te está viendo Alguien que Pues te está hablando Y la verdad Sí me ha ocurrido Que igual Fuera de De lo normal Pues he escuchado El El lamento De la De lo que llaman Muchas personas La llorona Si me ha tocado Será porque Muchos dicen Que a lo mejor Tengo la sombra Débil Pero me ha tocado Escucharla Pero lo más Así Raro Es de que A veces Cuando la escucho Siempre Al día siguiente O al A los Tres Cuatro días Pues fallece Alguien conocido Alguien que Pues es muy Fue muy cercano A mí O que lo haya Tratado Y pues la verdad Eso sí Yo Te das cuenta Y dices Pues con qué Está pasando ¿No? Claro Son cosas así Que de la nada Sucede Pero sí O sea Es algo Que me sucede Constantemente A veces Te puedo decir Que al menos Unas dos veces Escucho a esa persona Y No sé si Sea ya Algo Psicológico O muchos piensan Entonces es que Sugestión No es Siento yo Que sugestión No es Porque No vivo Sugestión Porque Me duermo Antes de dormirme Siempre las oraciones ¿No? Como cualquier otra persona Que profese Alguna religión Claro O secta Digo yo Porque pues Religión solamente Hay una Y este Y eso hago ¿No? Me encomiendo a Dios Y pues A lo que digas Y ya me Me toca quedarme En el sueño profundo En ese momento Pues ni modo Como les digo Y es muy Susceptible A que dentro De lo que sucede Cuando yo escucho A esa persona Quiero rezar Pero la lengua Como que se te pone Trabaja O sea No puede uno Pronunciar Un mínimo Una oración Claro Y eso es lo que Me ha estado sucediendo Les puedo asegurar Me ha estado sucediendo Mes con mes Mes con mes O sea No es Algo constante Sí claro Bueno pues Es que A mi Me parece Muy evidente Que en ese sitio Hay Energías Negativas Yo creo que Ahí ya Las larvas astrales Están haciendo De las suyas Están Apoderándose Del territorio ¿Sabes cuál sería El peligro amigo? Desde mi punto de vista Es que Eso vaya Ganando terreno Porque Estos seres Son territorialistas Ellos Ellos les gusta Dominar un espacio Y lo van acondicionando A su modo ¿Cómo lo acondicionan? Pues Generando caos En la familia Discusiones Por cualquier cosita Hay peleas Empiezan a salir Plagas Empieza a haber Humedad En las paredes Donde no tendría Por qué haber humedad Empieza a verse Ahí una mancha Y cosas así Son Vamos Son unas señales Muy muy específicas No sé si hay algo De esto Ahí justamente En la habitación En la esquina Hay como si se botara Si hubiese botado La pintura Si Y tú te das cuenta Y dices Pero si Es habitable O sea Constantemente Entramos Salimos Limpiamos Y te das cuenta Si claro Y te hace como Eso Tendrá Apenas unos meses Ajá No mucho Y uno se percató Más por lo de La situación De la pandemia De que Estás más en casa Y te vas percatando De que es lo que está sucediendo Claro Ahora amigo La pregunta obligada La pregunta obligada Es este ¿Alguien practica No sé Alguna Mancia Algo de esoterismo Han Jugado con la guija O algo así Ese es el 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 punto Aquí en la familia Aquí Será He escuchado Algunos relatos Que han Comentado Durante estos días En los que me He logrado conectar De que dicen Que a veces Las cosas se topan O las ponen ¿No? Sí Y lo siento ¿No? Por ahí Podría ser algo Algo así Que sucede O Cosas que en el momento Uno también No reacciona La misma situación Hace que uno Se bloquee Y no tenga La manera de pensar O de actuar Sobre eso Pero aquí En la familia Pues prácticamente Nadie Nadie Pues sí Es necesario Que ahí Se realice Una liberación O un desalojo Como le llaman Para que la casa Quede limpia Y también Todos los habitantes Que ahí estén No sabemos Si tal vez Sea un trabajo Que les fue enviado Alguna envidia Algo así Ya necesitaba Hacer una Una investigación Como muy Muy específica Profunda ¿No? Sí 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 Para poder Determinar El origen Porque Seguramente Que se va a hallar ¿No? Se va a encontrar De dónde proviene Todo esto Bueno De antemano Pues eso no es nada bueno Ya te lo puedo decir Si tú estás en tu casa Y no estás tranquilo Quiere decir Que no es nada bueno Porque la casa de uno Es como nuestro refugio Sí 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 Es nuestro Como dicen Es cuando Nuestro pedacito De Pues en el cual Nos podemos Este Cubrir de todo Pero Ahora sentirme Ahora sí Agobiado De ya no dormirme En mi recámara Pues no Eso no está bien Me sacas Te sacas de onda ¿No? Claro Como que no No está bien No está muy bien Entonces Y créame Que esto Desde que empezó A suceder Ese Ese cuarto Mejor Decidimos Ahora así Como diciendo yo El de ahí darle El puertazo Ajá Y pues no Más solamente Guardar Pues la ropa Que es una recámara Tiene closet Tienen las cosas Pero pues Quedarme ahí En la noche Cuando Sí La verdad no Hijo de amigo Pues lamentamos mucho Que sea así Y de algún modo Que se hayan acostumbrado Hay que hacer una pelea Y una batalla Porque Como te digo Pues es muy frecuente Que estos Entes Vayan avanzando Y vayan agarrando Más terreno Y luego ya Resulta que Los que están ahí Como que Ya no vamos a estar Sí Claro Es lo que dicen muchos Después de ahí Los que van a estar afuera Somos nosotros Sí Exacto amigo Exacto amigo Deseo que Que encuentres Una Una solución A esto Yo te pediría Que Pues si tienes Una religión O si Una creencia Una creencia Que busques ayuda Ahí Para que te hagan Una Pues que unjan Toda la casa Con aceite O bueno Vamos No sé Cuál sea tu camino El camino que tú sigues Pero sí Sería muy bueno Que buscaras ayuda Claro que sí Les agradezco Que me hayan escuchado Y pues la verdad Admirador Desde que estaba Juan Ramón En paz descanse De todos ustedes Que en paz descanse Verdad Y pues gracias A Gina Y a ti Nacho Por permitirme No al contrario De haber contado Lo que está sucediendo En esta Subir mi casa Gracias amigo Al contrario Gracias a todos Los peludumaníacos Y de todo corazón Desde el Huasteca Un abrazo fuertísimo Eso amigo Igualmente va de regreso Excelente noche Que estés muy bien Hasta luego amigo El fantasma errante Gracias a todos A yo Los viajamos Asi os Gracias.